Para olvidar tu querer Quiero que al morir tus ojos no lloren por ese amor que nunca Supuse amar, supuse corresponder Voy a tomar veneno para olvidarte No quiero seguir sufriendo, quiero olvidar este afecto Quiero morir, quiero apagar mi dolor Besos, ternura, cuánto amor, cuánta locura Besos, ternura, te quiero como a ninguna Besos, ternura, cuánto amor, cuánta locura Besos, ternura, te quiero como a ninguna Y ahora tú quieres que empecemos de nuevo Dame la mano un beso, pega la vuelta Déjame, ese estoy, márchate, así es mejor Déjame, este estoy, márchate, así es mejor Déjame, feliz estoy, márchate, así es mejor Déjame, feliz estoy, márchate, así es mejor